El IBEX 35 estrena la última semana del mes de marzo con ascensos del 1,5% y empieza a negociar desde los 8.916 puntos a pesar de haber perdido el pasado viernes un 2% lastrado por la situación bancaria. Después de los primeros compases en las negociaciones el selectivo español mantiene la misma tendencia. En el lado alcista de la tabla se encuentra el sector bancario con avances del 3,6% para Banco Sabadell seguido de Banco Santander, CaixaBank, Bank Inter y BBVA que repunta más del 2% mientras en el lado negativo sólo Celnex abre con descensos del 0,74%. Todos los selectivos europeos abren la jornada del lunes con ganancias y superiores al punto porcentual para la mayoría de índices en una sesión en la que se vigilará la publicación del dato IFO de confianza empresarial en Alemania y la que no se perderá de vista la evolución del sector bancario. La bolsa americana cerró el pasado viernes con ascensos y ganancias del 0,56% para el selectivo SP500 como el más alcista después de vivir una jornada volátil marcada por las caídas del banco alemán Deutsche Bank. Y en Asia los principales indicativos han cerrado esta mañana en terreno dispar ganancias del 0,33% para el indicativo Nikkei Tokyota animado por el buen comportamiento de Wall Street sin embargo el Shanghai Composite ha retrocedido un 0,44%. En el mercado de renta fija el bono español a 10 años se mueve con un rendimiento del 3,2% con la prima de riesgo en 105 puntos básicos. En el mercado de materias primas el petróleo bren de referencia en Europa cotizan los 75 dólares el barril y dentro del mercado de divisas el cruce del euro con la moneda americana se realizan las 1,07 unidades al cambio.